un buen día en esta oportunidad vamos a ver cómo crear un enlace para suscribirnos automáticamente a un canal de youtube por ejemplo acá tenemos este enlace justo donde dice el nombre de usuario canal vamos a colocar el nombre de usuario de nuestro canal de youtube en mi caso france pc pueden chequear igual este enlace lo voy a dejar en la parte inferior de este vídeo en la descripción para que ustedes lo puedan personalizar a su manera copiamos el enlace control c nos vamos a un navegador control v y cuando ingresamos nos muestra esta ventana emergente en el cual nos permite suscribirnos al canal esto será de gran ayuda por ejemplo si tenemos una página una página en una red social o en cualquier otro medio que nos envíe bastante tráfico nos facilitará aumentar nuestros suscriptores al canal de youtube muy bien esto ha sido todo lo que les quería mostrar si les gustó no olviden darle una manito arriba a este vídeo y suscribirse al canal muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad gracias